muy buenas tardes amigos de méxico aeroespacial mariano garcía aquí a un comentario sobre dos temas que nos están preguntando muchísimo en un momento empezamos pero antes quiero agradecer por el enorme soporte que nos han dado y que dieron al comentario de anoche que es lo que nos dio la brillante idea de venir a ponerles aquí este comentario y vamos a ver cómo sale si tienen alguna sugerencia de temas que quieran abordar de este modo por favor háganoslo saber muy bien bueno primer tema famex famex ya se acabó hoy se acabó la famex en su etapa comercial es decir todos los expositores que vinieron a tratar de vender algún producto presentarlo que lo conocieran las fuerzas armadas mexicanas y el público hoy terminó esa fase fueron no sé muchísimos cientos tal vez de expositores desde revistas tornillos de aviación hasta los grandes expositores que vieron como airbus leonardo que más no recuerdo no hasta la agencia de defensa estadounidense estuvo ahí fue genial y fue genial un gran gran reconocimiento al equipo del general quesada lo han estado haciendo muy bien montar este tipo de ferias no es fácil así que aplausos lo hicieron excelente el hecho de traer aviones como el equipo demostrador de a10 bueno pues irónicamente de 10 gran 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 acierto y bueno felicidades lo hicieron muy bien evidentemente si los escuchamos comentarios que decían que había áreas de mejora en famex claro que las hay y lo que el equipo de famex ha demostrado es que escuchan la retroalimentación que que los medios organizados que tal los medios especializados podemos a veces emitir y y no porque porque emitimos comentarios sobre otros shows aéreos porque hemos tenido la oportunidad de 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 ir a otros espectáculos aéreos en en inglaterra y en alemania en mi caso y y no 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 hay nada malo en traer algunas experiencias de allá y compartirlas entonces creemos que famex ha escuchado no solo a nosotros sino a otro grupo de personas y y bueno esos cambios se ven ahí la la cuestión de canadá sí fue decepcionante que no trajeran su ccf 180 es su f18 y bueno sí como el meme no sí que padre tu c17 pero pero no es un f18 no todos queremos ver aquí ese jet sabemos que esto no dependía del equipo de famex especulando y a nivel personal creemos que a lo mejor canadá decidió que políticamente no era el mejor momento para mandar un caza se disculparon y enviaron el c17 y bueno aún así el avión atrajo una enorme cantidad de personas había fila para entrar excelente muy bien jugado también que más tenemos en oaxaca oaxaca aerospace montó una nueva versión de su de su avión el pegasus no dejemos de seguir ese proyecto no dejemos de apoyarlo si tienen algún comentario sumamente brillante como como los que a veces nos comparten sobre este avión en youtube quédenselo gracias nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar al equipo de de oaxaca aerospace y sabemos lo mucho que le están invirtiendo al tema y lo mucho en tiempo y en dinero y en en desgaste personal así que un proyecto de ese tipo lo tenemos que seguir apoyando tiene que seguir adelante no podemos dejar de tenerlo bajo los reflectores creemos en él y pues bueno los mejores deseos que más tenemos famex 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 que más hubo si vinieron aviones esto es algo que a mí no me gusta era una gran oportunidad para vender en méxico o promocionar aviones contra incendio y el tema pasó de noche muy bien bravo bravo casi no se necesita en méxico y el tema se ignoró esto si es algo que no no debemos dejar pasar no todo en estas ferias puede ser avioncitos ni helicópteritos ni aviones grandotes hay necesidades como esa entonces quien haya tenido que ver esa parte por favor ojalá lo reconsidere porque era muy importante muy bien qué más tenemos escuchamos ayer comentarios de algunas personas que vienen de fuera de méxico o de otros estados de la república y que nos preguntaban oye qué va a pasar con santa lucía después con la famex y si termina santa lucía creemos que no hay razón para que famex se interrumpa creemos que eso no va a pasar pero si compartimos la incertidumbre no sabemos qué va a pasar en cuestión logística hacia dónde se va a mover no lo sabemos solo esperamos que el que las decisiones que se tomen adelante sobre la feria van a ser las correctas y que la industria va a seguir apoyando como hasta ahora creo que va a ser una prueba para para la organización y los y los empresarios de su apuesta por la tal vez esta vaya a ser la prueba de fuego en la en la apuesta de los empresarios hacia la industria mexicana lo va a ser esperemos lo mejor segundo tema nos han mandado muchos mensajes y preguntas no y y son así como mariano mariano es cierto que vamos a comprar mi 29 es los rusos lo dijeron y cuando dijeron eso este y bueno nos hemos dado la la tarea de investigar estos este tema no y quiero aclarar que a partir de ese punto vamos a encontramos esta una de estas noticias y y me voy a abocar a hacer la el análisis y mi interpretación personal y mi opinión personal sobre el tema y bueno esto es completamente personal y al margen no encontramos la encontramos dicha no dicha nota sobre que lo publica el medio sputnik news que es pues un medio de de un medio ruso bueno va sin más preámbulo vamos no el título dice por qué méxico podría querer comprar armas rusas y luego continúa de cara a la feria a la espacial famex 219 2019 que se celebra en méxico rusia le ofrece al país latinoamericano unas armas que se acomodan perfectamente a sus necesidades ante todo estarían los casas de la generación 4 plus mic 29 m y los aviones de combate de entrenamiento jack 130 que ya fueron adquiridos por una multitud de países no estoy seguro si una multitud de países pero bueno y continúa ello se debe al hecho de que desde la 2017 méxico esencial desde el 2017 méxico esencialmente ha perdido sus últimos casas al retirar los f5 de fabricación estadounidense que estuvieron en servicio durante unos 45 años y lo vuelvo a citar ha perdido sus últimos casas al retirar los f5 de fabricación estadounidense como como estudioso del tema tengo que decir esto es equivocado méxico no ha retirado sus f5 lamentablemente hace unos años alguien alguien que no tiene mucha idea de este tema publicó que los aviones se habían retirado y boom a los 10 minutos volaron sobre bueno a los pocos días volaron sobre morelia y tiempo después volvieron a volar sobre el estadio azteca y y si sabíamos que los f5 estaban pasando por una mala racha pero en ningún momento los aviones han sido retirados del servicio es un... simplemente no sucedió esto tanto nosotros en otros medios y aquí hemos luchado porque ha sido una lucha por contrarrestar e informar a ustedes la versión correcta méxico si tiene un problema de operatividad de sus f5 y la sedena y la fuerza aérea están haciendo un esfuerzo de recuperación están invirtiendo dinero para que 5 f5 se recuperen y estén volando si igual que ustedes creemos que debe haber un proceso de upgrade y devolverles la vida y vamos retomando este tema nos preguntan si creemos que esto va a pasar pues francamente no lo sabemos en el escenario mexicano todo puede pasar y no importa si es un avión norteamericano, francés, inglés o ruso aquí hay algo que nos debe importar mucho y voy a retomar el tema de Sputnik ellos plantean su nota ¿por qué México podría querer comprar armas rusas? esa no es la pregunta correcta la pregunta correcta es ¿qué va a ofrecer Rusia a México para que nosotros compremos sus aviones y sus servicios? esa es la pregunta correcta y es una pregunta que otras empresas como Airbus como Leonardo como muchos representantes de empresas de defensa de Estados Unidos si han entendido y se han dado cuenta que en México parte de la fórmula de éxito es traer inversión compartir conocimiento generar offset y eso genera productividad y prosperidad para todos entonces no sé México no sé si vaya a comprar los Mi-29 como cualquier avión que dijeran que se va a comprar en cualquier punto ficticio o real lo único que tenemos que decir es que México debe exigir que quien quiera venir a vender sus productos a México debe de invertir si alguien quiere vender un avión aquí que invierta en una planta donde nos enseñen a nosotros cómo arreglar sus motores donde nos enseñen cómo trabajar sus fuselajes y no tener los aviones ahí parados porque los ciclos de 100 horas 300, 500 cuestan mucho porque hay que traerlos desde el otro lado del mundo y hay que traer técnicos espero entiendan la idea creo que el planteamiento debería ser ese esperen nos está llegando algo algo inesperado ok en la en la FAMEX existe un periódico que se llama Daily News y la primer página de este periódico tiene una entrevista del general comandante de la fuerza aérea Manuel de Jesús Hernández González y bueno pues el titular de la entrevista dice así lo voy a citar textual no a la compra de nuevos aviones pero se continúan los estudios de mercado y viene una pregunta muy interesante donde le plantean al general contempla la adquisición de aviones entrenadores avanzados y casas ligeros como los Kite 50 M346 y Jack 130 y el general contesta como lo mencioné anteriormente de acuerdo a las políticas de austeridad implementadas por el gobierno federal actualmente no se tiene contemplada la adquisición de nuevo material de vuelo pero se continúa realizando los estudios e investigaciones de mercado bla 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 ¿qué está haciendo el general? está dando información oficial una postura oficial sobre sobre la realidad México en este momento no está comprando casas punto es eso si a alguien no le quedó claro que vaya a la FAMEX si obtenga este ejemplar desconozco la y no puedo entender exactamente qué es lo que se plantean con este tipo de de reportajes en Sputnik News me parece triste que si van a hablar de un tema especializado no estén al tanto y bueno la realidad es que el mismo comandante de la Fuerza Mexicana ha salido a declarar que en México no a la compra de nuevos aviones pero se continúan los estudios de mercado en fin fin del comentario todos sabemos que que México hace mucho que estudia aviones considera ve está al tanto del mercado pero de momento no hemos dado ese paso hacia nuevos aviones ¿cuándo se hará? con las condiciones actuales en que estamos en México nuevo gobierno nuevas políticas no lo sé no me aventuraría a decirlo es algo de lo que siempre me están preguntando no lo sé en fin nos despedimos por favor vayan a la FAMEX aunque sea pero vayan mañana si tienen tiempo para levantarse temprano ir hasta Santa Lucía ponerse una quemada espeluznante probablemente con algunos cientos de miles de personas vayan es la fecha familiar es la fecha relajada no sé si vayan a estar todas las aeronaves lamentablemente las ferias internacionales los mejores días son los dos primeros siempre pero vayan platiquen conozcan a la gente que está ahí hablen con los generales métanse al ambiente como debe ser por lo demás esto es todo les agradecemos mucho su atención y aquí estamos para ustedes muy buen día y gracias gracias